¿Qué es la planta de tratamiento de aguas residuales? Hubo un costo para el gobierno del estado de alrededor de 170 millones de pesos. Esta planta empezó a construirse en 2005 y fue inaugurada en 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón. El objetivo de la planta es reducir los niveles de contaminación en el río Atoyal. Este objetivo trae como beneficio, al menos en primer lugar, para los habitantes de la ciudad de Oaxaca y en segundo lugar para los habitantes de los municipios conurbados como puede ser Santa Cruz, Jocotlán, San Jacinto, Amilpas, entre otros. Por otra parte, estos beneficios se traducen en un mayor nivel de vida en el sentido de que el bienestar en términos globales se incrementa al reducirse la contaminación de este río. Por otra parte, habría que señalar que después de haber sido inaugurada, la planta únicamente estuvo en operación durante un breve periodo de tiempo y posteriormente pasó alrededor de cuatro años sin operar. Es decir, estuvo parada alrededor de cuatro años. Y es hasta marzo de 2014 en que vuelve a iniciar operaciones. Bueno, en este sentido habría que pensar que lo que hace una planta de este tipo pues tiene un impacto directo en los niveles de bienestar de los habitantes que se encuentran en los municipios más cercanos. Y en ese sentido, estos beneficios pues presentan una característica muy particular que desde el punto de vista económico caracteriza los bienes y los servicios públicos. La característica peculiar es la no rivalidad y también la no exclusividad. Es decir, no se les puede excluir a los habitantes de estos municipios los beneficios que reporta el proceso que se lleva a cabo en esta planta de tratamientos de aguas residuales. Y habría que pensar también que estos mismos municipios enfrentan un proceso de crecimiento poblacional. Es decir, a medida que pasa el tiempo se va incrementando el número de habitantes y ese número de habitantes que va en incremento se traduce en una demanda un poco mayor de cierto tipo de servicios, así como de también cierto tipo de bienes. Y en ese sentido hay cierto tipo de procesos productivos y de servicios, como por ejemplo el drenaje, que inciden mucho en la contaminación de este río. Entonces hay que considerar proyectos de este tipo que disminuyen la contaminación pero también hay que considerar el crecimiento poblacional que incide en ello. Y en este sentido pues la importancia es muy elevada. Esto debe de traducirse pues en una mayor preocupación por parte del gobierno en sus tres niveles para impulsar pues proyectos de este tipo. Y habría que preguntarse qué es lo que ocurrió con la planta o por qué estuvo parada durante tanto tiempo. Es decir, cuatro años representan bastante tiempo y es un periodo en el que la contaminación pues no se redujo. Y en ese sentido también habría que pensar si la planta está trabajando al 100% de su capacidad instalada o está trabajando a la mitad. Lo ideal sería que trabajara al 100% de la capacidad que tiene instalada. Y bueno, otra de las preguntas u observaciones importantes es pensar si en realidad el proyecto fue considerado tomando en cuenta los costos que pueden representar la misma operación y el mantenimiento de la planta. Se estima que los costos de mantenimiento y operación son de alrededor de un millón y medio de pesos mensuales. Entonces, son unos costos bastante considerables. En ese sentido, pues habría que pensar si detener el proceso que se lleva a cabo en esta planta fue a consecuencia de falta de recursos o fue tal vez producto de alguna de las imperfecciones pues del gobierno que se encontraba. Y pues esta es la situación y son las preguntas que de pronto tendríamos que hacernos para reflexionar sobre cuestiones de este tipo.